Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Arte y Sabor desde casa. El proyecto para este día es la elaboración de unos lindos angelitos con perlas y con mostacilla. Estos nos pueden servir para decorar nuestro árbol de navidad o también como recordatorio para bautismos o para primeras comuniones. Vamos al paso a paso. Los materiales que vamos a utilizar para la elaboración de nuestro ángel son perlas número 6 blancas, perla dorada número 2, mostacilla que equivale a la perla 3, perla de algún color número 6, en este caso tengo rosadas, una perla número 12, 120 centímetros de alambre de cobre número 30 o 03 milímetros, tenazas, tijeras, hilo dorado para colgar nuestro angelito al árbol. Iniciamos introduciendo 12 perlas doradas número 2. Ahora introduzco la perla número 12 en una punta y la atravieso en la otra punta y ahora halo las puntas y las igualo. Ahora introduzco en cada punta 3 perlas número 2. Introduzco en una punta una perla blanca y la atravieso en sentido contrario con la otra. Halo las dos puntas. Ya hice la cabeza con la oreola, ahora voy a hacer las alas. Se trabajan con hebra separada. Introduzco 10 perlas doradas. Ahora dejo la última perla sin trabajar y regreso la punta por la anterior perla. En el otro lado hago lo mismo, 10 perlas doradas. En el otro lado hago lo mismo, 10 perlas doradas. Y halo el alambre. Ahora voy a terminar las alas. Introduzco 12 doradas. Introduzco 12 doradas. Ahora devuelvo esa punta por la primer perla dorada, la que está pegadita a la perla blanca. En la otra punta introduzco 12 doradas. También en esta devuelvo la punta por la perla dorada que está al lado de la perla blanca. Ahora voy a elaborar los bracitos. Se trabajan también con alambre separado. Dejo 4 blancas y una mostacilla, en este caso rosada. Dejo la mostacilla sin trabajar y devuelvo la punta por las 4 blancas. Halo la punta hasta llegar al cuerpo del ángel. En la otra punta, 4 blancas y una mostacilla rosada. Dejo la mostacilla sin trabajar y devuelvo la punta por las 4 perlas blancas. Halo hasta llegar al cuerpo del ángel. Listo los dos bracitos. Ahora voy a realizar el vestido del ángel. Introduzco perla, mostacilla perla. Con la otra hebra las cruzo en sentido contrario. Halo las dos puntas. Ahora una mostacilla en cada punta. No las cruzo. Introduzco en una punta. Perla, mostacilla, perla, mostacilla, perla. Con la otra las cruzo en sentido contrario y halo las dos puntas. Nuevamente una mostacilla en cada punta sin cruzar. Ahora son 4 perlas y 3 mostacillas en forma alternada. Siempre inicio con las perlas. Siempre inicio con las perlas. Cruzo en sentido contrario. Una mostacilla en cada punta. 5 perlas y 4 mostacillas se colocan en forma alternada. Inicio siempre con perla. Una mostacilla en cada punta. Una mostacilla en cada punta. Esas que van a los lados no se cruzan. 7 perlas y 6 mostacillas en forma alternada. Iniciando con perla. Una mostacilla en cada punta. Una mostacilla en cada punta sin cruzar. 7 perlas y 6 mostacillas en forma alternada. Iniciando con perla. En la última vuelta 7 perlas rosadas y 8 mostacillas en forma alternada. Iniciando con perla. Iniciando con perla. Se cruzan todas. Bueno, llegamos a la última vuelta. Ahora vamos a rematar el alambre excedente. Nos devolvemos a la anterior vuelta. Introducimos el alambre y damos dos o tres giros. Cortamos el excedente. Con unas pinzas escondemos la punta. En el otro lado hacemos lo mismo. Devolvemos la punta por el alambrito de la anterior vuelta y damos dos o tres giros. Ahora corta un pedazo de hilo dorado para colocárselo en la oreola al ángel. Listo nuestro angelito. Como les dije, los angelitos pueden servirnos para decorar el árbol, pero también pueden servirnos como recordatorio en un bautizo o en una primera comunión. En una bolsita se pueden introducir y son un lindo recordatorio. Y bien amigos, muy agradecida con la atención a este proyecto. Los invito nuevamente a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones, den like, comenten y compartan con sus amigos y familiares. Danos tu apoyo viendo los anuncios. Bendiciones abundantes para todos.